¿Cómo se hace Pablo para encontrar con Jesús? 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 Saqueo el obstáculo era que era chiquito, pero no se quedó en el obstáculo sino que se subió al árbol, en ese querer, cuando uno quiere no lo para nadie y así es lo primero que tenemos que hacer, subirnos al árbol como se lo hizo Saqueo y tratar de ver a este Jesús que siempre está pasando y que siempre quiere hacer algo en nuestras vidas. Y cuando Jesús lo vio en el árbol, se invitó, no lo invitó Saqueo a Jesús, se invitó a su vida, pero porque sabía que Saqueo quería conocerlo. Lo segundo, para encontrarnos con Jesús, pedir un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? A veces la vida, por un montón de situaciones que vamos viviendo, nos va endureciendo el corazón. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos historias a veces rotas, heridas en el alma, cada cual con lo que le tocó. Pero de una u otra forma va como endureciéndose nuestro corazón. Y cuando uno va al encuentro con Jesús, uno tiene que pedirle, dame un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el corazón de carne en primer lugar se deja amar. Y a veces estamos muy heridos en eso. Y creemos que nadie nos va a poder amar. El Señor quiere amarte, pero solamente si pedimos un corazón de carne, porque en el corazón de piedra no entra nada. El corazón de carne se deja transformar, el corazón de carne se deja sanar, el corazón de carne se deja limpiar. Mucha gente nos dice, pero ¿cómo se abre el corazón, Pablo? ¿Cómo se abre el corazón? Hay que agarrar algo y abrírselo. Y no, abrir el corazón es una decisión, una decisión que uno tiene que tomar para que Jesús entre a lo profundo y pueda regalarnos ese encuentro con Él. Cuando uno deja entrar a Jesús en su casa, nos cambia la vida para siempre. Pero si tenemos un corazón de carne. Y lo tercero, para el encuentro de Jesús es la decisión. Uno tiene que tomar la decisión. Como decíamos antes, el Señor no nos obliga. Es uno el que toma la decisión de abrir el corazón. Y saqueo, cuando se encuentra con Jesús, toma la decisión. Le dice, Señor, si le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces, más de lo que le robé. Y bueno, se nota un cambio. Entonces la decisión de cambiar, de cambiar de vida. Y eso solamente depende de cada uno. Porque uno va al encuentro con Jesús. Uno se encuentra con Jesús. Tiene experiencia de Jesús. Pero muchas veces no. Luego tenemos que volver a la vida real. Volver a las actividades de todos los días. Y es ahí donde uno decide vivir a la manera de Cristo. Y ahí cuando vamos decidiendo día a día, el encuentro va acrecentándose. Porque no es un encuentro. Es un encuentro para siempre, hasta que nos encontremos con Él. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!